Organizamos entre los chicos, bueno, yo me agregué porque me gustaba, en realidad era entre los delegados que iban a hacer ahí algo y se podía agregar al que le gustaba. Y bueno, como dije hoy, que era para ver las necesidades de la escuela y todas esas cosas. Ustedes hacen un bloque de radio, un programa de radio en el recreo de la escuela. Claro, sí, de 15 minutos y eso. ¿Y qué temas hablan en el programa? Sí, y de las actividades que tenemos, pues si hay rifas, decimos las rifas, los premios, el valor, las cosas. El otro día vimos una charla de la salud y dimos tips de una vida saludable, los primeros auxilios y esas cosas. ¿Y los chicos del colegio los escuchan? Sí. Atentos. Sí. ¿Y cómo es esta experiencia de ser periodista? Está buena. Está buenísima. Al principio cuesta mucho lo que es poder soltarse adelante de muchos, pero teniendo unas compañeras y compañeros como ellos es más fácil. ¿Y ustedes preparan el programa antes? Antes del recreo. ¿Producen el programa? Antes del recreo. ¿De qué temas van a hablar y cómo tratarlos? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Piensan hacer un programa por ahí a futuro semanal? Sí. ¿Un poco más extendido de tiempo? Sí. Estaría bueno, sí. Y más fluido también. Sí. Porque... Estaría bueno también que podamos tener nuestra propia radio, sería. Nuestro espacio. Claro. Sí. ¿Y qué música suelen elegir? Toda que sea... Folflores. Folflores. Que tenga que ver con el campo, digamos, porque es... Estamos dedicados ahí. ¿Se llama? Folflores. Ese es el nombre del programa. Sí, el programa. Exactamente. Vamos a charlar con las profes. Bueno... María Gabriela, ¿cómo fue que surgió esta iniciativa? ¿Cómo lo fueron pensando? Bueno, esta iniciativa la propuso la DIRE, la vicedirectora del colegio, cuando la propuso me pareció sensacional por la parte de comunicación y por todos los beneficios que trae una radio, ¿no? Así que, bueno, me encantó, la adopté y la empezamos a llevar adelante, hicimos un grupo en el WhatsApp, cosa que nos dé la posibilidad de comunicarnos todos los días e ir sumando ideas. Entonces, están los chicos que van sumando, aportando ideas, como crear las nuevas secciones, con los intereses de la generación de ellos, ¿no? La parte de tecnología, la parte de espectáculos, todo lo que es también servicios para la comunidad, que ya empezamos a poner dentro de la comunicación de la radio. Y ellos mismos van coordinando quién dice quién y se van definiendo los roles. Así que así empezó. Y también empezamos a aprender de la parte de tecnología, cómo ir ampliando todo lo que es la llegada al oyente, porque ahora en este momento estamos llegando a los alumnos. Pero bueno, el próximo paso es llegar a la comunidad de La Noria. Así que bueno. ¿Y cómo sigue este proyecto, Silvia? Bueno, siempre empiezan los proyectos a partir de las necesidades de los estudiantes, ¿sí? Como se formó el centro de estudiantes, estuvieron los delegados y subdelegados. Dijimos, tenemos que expandir esta comunicación y vamos a hacer una radio. ¿Qué les parece? Bueno, sí, sí, empezaron a tirar ideas, armaron el logo, hicimos la radio del Corredor Sur de Cultura Ayuda Comunitaria. Y a partir de ahí se formaron los programas. El primer programa era el de Crónicas Camperas, porque ellos tienen identidad rural. Y para transmitir también eventos y ventas de caballos, o hay chicos que trabajan muy bien lo que es hoguería. Y para que no se pierda eso, ¿no? Para que se siga pasando de generación en generación. Y después, bueno, ellos empezaron, pusieron su cuota de juventud, poniendo los temas que les gustan. A pesar que no lo crean, les gusta mucho el folclore. Y como todos están estudiando folclore y dan talleres, entonces también se tiraron para ese lado. Pero la idea es poder tener una radio en la Noria para que salga al aire. Es un proyecto grande, pero creo que si seguimos así lo vamos a lograr, ¿sí? Sí, va a faltar mucho tiempo. Porque los chicos tienen mucho potencial, la juventud de la Noria es lo más. ¿Cómo la pasaron hoy en ACPO? La verdad, muy buenísimo. ¿Era lo que pensaban? ¿Cómo era una radio? Sí. ¿Sí? Superó las expectativas. Sí. Superó las expectativas y creo que... Es todo divertido ahí, los temas muy dinámicos ahí. Sí. Muy buen. Aprendimos mucho. Bueno. Muy contentos. ¿Sí? Fueron muy venerosos en el conocimiento. Sí. La verdad que sí. Sí. Así que agradecemos muchísimo. No sé. Nos recibieron, la verdad que muy bien. Sí. Y ya vamos a pensar proyectos para continuar. El próximo año vamos a tener talleres. Acá ya se ofrecieron los chicos, así que en la escuela va a funcionar, ¿eh? Si nos permiten, trabajemos juntos. No sé. No sé. No sé. Gracias.